¿Qué nos dice nuestro cerebro cuando no hace nada? En realidad, mucho. El estudio del cerebro en estado de reposo se está revelando como una nueva metodología de investigación fundamental para avanzar en el conocimiento sobre el funcionamiento cerebral. Investigadores de la Universidad Jaume I y de la Universidad Pompeu Fabra han evidenciado cómo las conexiones del cerebro en reposo permiten predecir la capacidad de aprendizaje. Veíamos cómo las conexiones de dos áreas asociadas a este proceso de aprendizaje de una tarea nueva predecía la capacidad de aprendizaje del cerebro. Es decir, nos daba información a priori de cómo el cerebro podía aprender, es decir, cómo aprendía el cerebro. Esto lo veíamos realizando una resonancia magnética funcional en estado de reposo seguida de una resonancia realizando una tarea. Los participantes debían distinguir entre dos fonemas muy similares del lenguaje hindi de la India y se comprobó que lo hacían mejor aquellos cuyo cerebro, en estado de reposo, tenía una mayor conexión entre las dos áreas implicadas en esta tarea. La investigación también ha evidenciado cómo el proceso de aprendizaje modifica las áreas del cerebro asociadas. Y es que, como confirman las últimas investigaciones, el cerebro es plástico y se puede modificar a lo largo de toda la vida. El estudio del cerebro, a través de resonancia magnética funcional en estado de reposo, ofrece interesantes aplicaciones. Esta metodología se puede generalizar. Podemos coger un estudio en estado de reposo guiado por un estudio de tarea y podemos guiar aquellas regiones que están asociadas a dicha tarea en un estado de reposo. Un estado de reposo es cuando no están haciendo nada. Es decir, el participante está quieto, está con los ojos cerrados, intentándolo pensar en nada y, sobre todo, no se tiene que dormir. Entonces, esta aportación, el estado de reposo, lo que nos hace es darnos información a priori de las posibilidades que tiene el cerebro, cómo el cerebro puede aprender. Y esto es importante, sobre todo, para poder aplicarlo a nivel clínico y, sobre todo, al nivel educativo. Y es que, cuando no hace nada, el cerebro dice mucho. Gracias.